Es una gripe, no una influencia. Cuando mi mamá se acabaron todos los pollos, murieron todos. Es una gripe leve, no una influencia. Hay que dividirlo de influencia. Tú tienes razón, hay que dividirlo de influencia. Correcto. Es una gripe aviar, no influencia. Ah, muy bien. Bueno, señores, entonces ahora tenemos, vamos a compartir el tema principal o inicial de este programa a cargo de nuestro compañero Fulvio Ureña. Vamos a ver qué nos tiene Fulvio en el día de hoy. Yo tengo un tema sumamente importante, que es el tema del turismo. Pero antes, quiero, antes le traje un mercadito. ¿Qué es esto? Antes yo le traje un mercadito. Que no quiero que me enfoque en ninguna casa ni nada por el estilo. Ok. Si no, simplemente. No, pues tachalo con, no le enfoque para que lo tache con el ampicero. Aquí puedo enfocar el precio de la Yautía Amarilla. Esto es Yautía Amarilla. Yautía Amarilla. Ay. Miren, señores. 1.9 libras, dice ahí. 1.9, 1.8 libras de Yautía Amarilla. Cuesta 100. ¿Cuánto? Aquí, por favor, enfóquenme. 100. No, no, es una libra, miren. ¿Una libra? Es una libra. 106.85. Es 81. 106. Está a 95 pesos la libra de Yautía Amarilla. Y miren la Yautía Blanca. La Yautía Blanca. Más o menos, aquí es una libra y media. Una libra y media. Ay. 117.79. El que quiera hacer un sancochito, que lo sepa hacer, ¿verdad? Y aquí está el famoso plátano. A 25 pesos. Ese es criollo. Sí. Porque hay otras modalidades de plátano que, por ejemplo, ahora están más baratas. Yo compré el plátano a 15, que es el FIA. El FIA 21. El FIA 21. Pero el criollo cuesta 25 pesos. 25. Entonces, esta es una situación fuerte. Y lo mismo eso de la gripe. Eso es falta de planificación. Entonces deberían cancelar al ministro. Si hubiese planificación, eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que se aplica a todos los pollitos. Inmediatamente son llevados a granja. Ahí están las vacunas Neucastler, que se le aplica. El laboratorio que hacía esta vacuna aquí en República Dominicana, que pertenecía al ministerio, simplemente está cerrado. Hay que comprarla afuera cuando no se compra. Cuando se toman estos descuidos que pasó ahora, hay que comprarla en Estados Unidos. Y eso corre un protocolo y no llega a tiempo. Entonces los productores de granja se encuentran con la triste realidad que van al Ministerio de Agricultura y no la encuentran. Y se le han muerto muchos pollos en muchos sectores. Pero entonces, en ese caso, en el caso de los campos... Por más explicaciones que dé el ministro de Agricultura, simplemente eso es falta de planificación. En el caso de la gente que tiene sus gallinas en el campo, ¿cómo se hace? Eso es simple. Agricultura va y lo vacuna. Debe de ir a Agricultura a buscar las vacunas, pero van y no hay. Ese es lo triste del caso.